La hepatitis es la inflamación del hígado. Inflamación es la hinchazón de órganos que ocurren cuando se lesionan o infectan y pueden dañar su hígado. La hinchazón y daño puede afectar el buen funcionamiento de este órgano. Existen diferentes tipos de hepatitis con diferentes causas. La hepatitis viral es el tipo más común. Es causada por uno de varios tipos, los virus de las hepatitis A, B, C, D y E. En los Estados Unidos, A, B y C son los más comunes. La hepatitis alcohólica es causada por el consumo excesivo de alcohol. La hepatitis tóxica puede ser causada por ciertos venenos, productos químicos, medicamentos o suplementos. La hepatitis autoinmune es un tipo crónico en el que su sistema inmunitario ataca a su hígado. Se desconoce la causa, pero la genética y el entorno pueden influir. ¿Cómo se transmite la hepatitis viral? En general, la hepatitis A y la hepatitis C se transmiten a través del contacto con alimentos o agua contaminados con las heces de una persona infectada. También puede contraer hepatitis E al comer carne de cerdo, ciervo o mariscos poco cocidos. La hepatitis B, C y D se transmiten a través del contacto con la sangre de una persona con la enfermedad. La hepatitis B y D también se pueden propagar a través del contacto con otros fluidos corporales. Esto puede suceder de muchas maneras, como compartir agujas de drogas o tener relaciones sexuales sin protección. ¿Cuáles son los síntomas de la hepatitis? Algunas personas con hepatitis no presentan síntomas y no saben que están infectadas. Si se presentan síntomas pueden incluir fiebre, fatiga, pérdida de apetito, náusea o vómitos, dolor abdominal, orina oscura, heces de color arcilla, dolor en las articulaciones y también ictericia, que es una coloración amarillenta de la piel y los ojos. Y para tratar este tema, nosotros tenemos ya a nuestra especialista, la doctora Tamara Rosales, ella es especialista en pediatría e infectología pediátrica. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola. Ay, Dios mío, estábamos escuchando estos y a todos ya nos dio cosas, porque en realidad a los que tuvimos ya hepatitis, pues sabemos que lo que pasó es que nos comimos heces por ahí, que uno no sabe en qué producto lo pudo haber encontrado. Doctora, bienvenida. Cuéntenos un poquito, porque normalmente creemos que solamente existe pues la hepatitis A, que es súper sencilla, que como decíamos, se ponen los ojitos amarillos y listo, esto pasa y hasta ahí llegó, pero no, puede ir mucho más allá también. Sí, claro. Sí, bueno, en primer lugar quiero decirles que hoy estamos conmemorando este Día Mundial de la Hepatitis, es una iniciativa mundial. La idea es comenzar a concientizar acerca de estas enfermedades que son totalmente prevenibles y realmente tienen un porcentaje de complicaciones que no son nada despreciables. Y efectivamente esta hepatitis normal que muchas veces decimos es esa hepatitis A, que es súper frecuente en Latinoamérica, tenemos casos desde la infancia, incluso en los adultos, y de hecho hay como una paradoja, porque dicen que mientras mejoramos nuestras condiciones sanitarias, hacemos que, por ejemplo, los sistemas de cloacas estén adecuados, hagamos la cultura de la higiene de manos, el consumir alimentos que estén adecuadamente procesados, eso genera que entonces los niños no se infecten. Y cuando se hacen adultos y nunca se vacunaron, entonces se van a enfermar de adultos. Y justamente la hepatitis A produce más complicaciones en el adolescente y en el adulto. Entonces es muy importante que aprendamos y que tengamos conciencia de que esa enfermedad sencilla y simple que nos daba mucho en la infancia, cuando no la adquirimos podemos generar complicaciones en la edad adulta. Y esto solo hablando de hepatitis A, que es una de ellas. ¿Podríamos profundizar en esto de las complicaciones, doctora? Porque sí, pasamos una época, nos dio un tiempo, nos sentimos mal, muy cansados, nos pusimos medio amarillos y demás. Pero ¿qué es lo que termina pasando de acuerdo a lo que usted nos cuenta en el futuro? ¿Qué puede pasar con un paciente ya adulto o quizá en la tercera edad? ¿Puede llegar a afectar durante toda la vida del paciente? La hepatitis que tiene la capacidad de enfermar a largo plazo, es decir, de quedarse de largo con nosotros en nuestro hígado, son la hepatitis B y la hepatitis C. La hepatitis A, para cerrar ese punto de esta primera de las hepatitis, se puede complicar de forma aguda, o sea, en pocas semanitas producir complicaciones y es una complicación que se llama hepatitis fulminante. Y allí el único tratamiento que hay es el trasplante hepático, que sabemos que es súper complicado, difícil de conseguir, no es algo que podemos conseguir en cualquier centro de salud de nuestro país. Con respecto a la B y la C, cuando se complican así de largo, se quedan viviendo con el paciente, la hepatitis B más o menos el 30% de los casos se hacen crónicos, se hacen para toda la vida y la hepatitis C más bien es como el 70% la que se alarga. Y de este grupo que se alarga con la enfermedad, que se queda con la enfermedad para el resto de su vida, hacen inflamación, que es esta cirrosis hepática que muchos escuchamos más asociados al licor o al alcohol, pero también se puede asociar a los virus y se complica. Uno de cada cuatro pacientes desarrollan cáncer hepato celular. Entonces, justamente ahí de nuevo el trasplante pasa a ser el tratamiento de ese tipo de pacientes, la única solución y es una lástima porque la hepatitis B es una enfermedad que podemos prevenir de forma gratuita en el Ecuador. Es una vacuna que tiene más de 20 años utilizándose en el país y de hecho ya hay muchas generaciones, los que han nacido en los últimos 20 años pudieron recibir esa vacuna, pero todos los que tenemos más de 20 añitos posiblemente no la recibimos. Y eso es importantísimo, ¿no? Por eso estamos tratando este tema el día de hoy, aparte en el Día Internacional de la Hepatitis. Y ya que estábamos hablando de las causas y cuáles tenemos, ¿cuáles vendrían a ser los tratamientos? Sobre todo tratamientos leves a los más intensos que se puede tratar para la hepatitis. ¿Cómo vendrían a ser? ¿Y realmente lo curan, no lo curan o siempre queda una secuela? Tal cual. En el caso de la hepatitis A no existe un tratamiento específico, no existe un medicamento que nos ayude a frenar toda la inflamación que genera el virus. Hay que dejarla nomás que pase así. El tratamiento exacto es que el paciente se mantenga hidratado, que coma sano, que haga reposo, ese es el tratamiento manejo de la fiebre, de la deshidratación. En el caso de la hepatitis B y la hepatitis C sí existen algunos medicamentos, sin embargo no se indican en todos los pacientes solo en los que tienen cierta gravedad o que tienen esta cronicidad y son medicamentos que son de alto costo, son medicamentos que están muy restringidos, digamos no se consiguen en cualquier farmacia y justamente por eso se hace tan complejo el tratamiento de esta patología y tenemos que irnos un paso atrás que es hacia la prevención, hacia la vacunación. Doctora, precisamente de esto hablemos un poquito más abierto porque claro, para muchas de las personas, ahora al menos que estamos enfocados en otra vacuna, pues pensar en la vacuna de la hepatitis decimos como que no, no es de mucha importancia, pero en realidad sí termina siendo muy muy importante. Usted nos hablaba que aquí en nuestro país nosotros la podemos adquirir gratuitamente, si nos podría contar sobre este tema, por favor. Sí, de las que son prevenibles por vacuna son la hepatitis A y la hepatitis B. La hepatitis B es la que les comentaba, es una vacuna que es gratuita, se coloca incluso desde el nacimiento, los niños en las primeras 12 horas de vida ya pueden recibir esta vacuna, la deben recibir porque es una forma de prevenir la transmisión de la mamá al bebé y tiene una efectividad súper buena y además un muy buen perfil de seguridad y a lo largo de los meses, a los dos, a los cuatro, a los seis meses de vida, los bebés reciben esta vacuna en los centros de salud de forma gratuita. También existe la vacunación gratuita contra hepatitis B para el paciente que sea personal de salud, para el paciente que está en diálisis, el paciente que va a recibir algún tipo de transfusión, todos esos pacientes deben recibir necesariamente esta vacuna para estar totalmente protegidos. Sin embargo, como vimos, esta enfermedad nos puede afectar a todos, aunque no tengamos un factor de riesgo, podemos en cualquier momento tener un accidente y requerir una transfusión o podemos tener algún tipo de tratamiento con jeringas que no hayan sido adecuadamente procesadas, tatuajes, piercings, todo eso que perfectamente puede exponernos al virus y lo ideal es que estemos adecuadamente vacunados. También existe la vacuna hepatitis A, sin embargo no es gratuita en el país y allí tendríamos que consultar con nuestros médicos para definir si tenemos, si somos candidatos a recibir. Doctora, una pregunta si es tan gentil, ¿cuántas veces se puede enfermar un paciente? Por ejemplo, acá había a mí que ya nos dio alguna vez la hepatitis A, ¿podemos volver a caer con esto o ya somos inmunes? ¿Qué pasó? Listo, hepatitis A es una sola vez en la vida, pasamos la página, ok, igual yo también. Yo no he pasado o no sé, mamá, infórmame. Sí, justamente la hepatitis A en un porcentaje de los pacientes no produce esta coloración amarillenta típica, sino que es solo vómitos y diarrea. En algún momento de tu día te pudo haber dado eso y no tuvimos la tranquilidad porque no nos hicimos ningún examen pensando que era un virus cualquiera. Pero sí pudo haber sido, de hecho, digamos por estadística, se dice que en el Ecuador las personas después de los 20, 30 años lo más probable es que ya hayan tenido contacto con el virus y por eso lo ideal es que se vacunen tempranamente, cuando son preescolares, escolares o incluso desde los 12 meses que es la edad en la que está aprobada esta vacuna. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros la doctora Tamara Rosales, especialista en pediatría e infectología pediátrica. Gracias por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Definitivamente nos ayudó a resolver todas esas dudas y ya saben la importancia entonces de la vacuna y mucho más cuando son muy pequeñitos. Cuando nuestros hijos son chiquitos, pues hagamos... A mí me dejó más dudas. Me dejó más dudas porque no sé si me vacunaron o no me vacunaron. Mamá, mándame la cartilla de vacunación porque ya dudé si que me la pusieron o no me la pusieron. No, porque dijo como que 20, tampoco te creas de 20. No, pero creo que fue al colegio, me parece que fue, ya dudé, ya dudé. Bueno, lo que pueden hacer es acudir a la página web vacunarparalavida.es, ahí está toda la información que tenemos acerca de dónde se puede acudir para vacunar, dependiendo de nuestra ubicación geográfica, nos dice cuál es el centro de salud más cercano, dudas que tengamos de la enfermedad que es súper útil para poder, digamos, consultar un sitio fácil de entender.